Buenas, vamos allá con esta maromaza y vamos a ver qué sucede. Vamos a intentar darle un tajo justo en medio. A ver si... Madre mía, qué fácil es. Dios mío. Madre mía. Increíble. Increíble, señores. Vamos, sin palabras me he quedado. Se la ha, pero es que he merendado. En este caso, el filo cerrado, un 10, ¿eh? Un 10. Bueno, es que no me he ni cansado, o sea, es que ha sido espectacular. Espectacular. Así con cuchillos, con filo liso, pues bueno, lo cortan más bien, pero he tenido que hacer bastante más fuerza. En este caso es que casi ni apretaba. Se la iba comiendo como si fuese mantequilla. Un 10 para esta sierra, al menos en este trabajo. Continuamos con otra prueba. Gracias.